Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Cisachés, semifinales de la Charity Cup y nuevamente se vuelven a encontrar el actual campeón del mundo Magnus Carlsen contra el gran maestro chino Dean Liren, recuerden que este último había derrotado a Magnus en la fase previa y vaya de una gran forma, pero en esta semifinal las cosas fueron diferentes pues Magnus realmente estuvo intratable y logró conseguir su venganza contra el gran maestro chino. A continuación veremos la última partida de este match, pero antes como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo no duden en apoyarme dándole un buen like al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita, además por supuesto de seguirme en todas mis redes sociales. Bien, con las piezas blancas en esta semifinal Dean Liren con la obligación de ganar ya que estaba abajo por un punto, inicia con la jugada de 4, mientras que el campeón del mundo solamente que le bastaba en unas tablas responde con d5, d4, e6, caballo c3, c6, fíjense que Magnus juega muy sólido aquí una ortodoxa, caballo f3 Dean Liren, caballo f6, alfil g5, alfil e7, e3, caballo bd7, dama c2 y h6, realmente todo esto es muy teórico, alfil f4, caballo h5, alfil e5, caballo hf6, alfil e3 y caballo h5. Aquí en este momento Dean Liren por supuesto tiene que forzar, no puede irse a por las tablas porque quedaba eliminado directamente, así que juega en roque largo, la jugada más agresiva. Magnus juega caballo por g3, h por g3 y d por c4, finalmente aquí el noruego decide abrir un poco la posición, alfil por c4, b5 de Magnus, alfil d3, alfil b7, rey b1, dama b6 y g4. Dean Liren por supuesto quiere intentar aprovechar ese punto de ruptura que es la casilla g5 y también aprovechando la digamos mala posición o la torre indefensa de h8. A6 del campeón del mundo, g5 de Dean Liren como les decía aprovechando la torre de h8 que está indefensa y en roque largo de Magnus. Aquí parece una jugada peligrosa pero es que las blancas también se enrocaron largo así que no es tan peligroso como parece. G por h6, torre por h6, torre por h6 y g por h6. Tras esta serie de cambios, teóricamente las blancas tienen una pequeña y muy ligera ventaja debido al peón aislado de las negras en h6, pero realmente es difícil imponerla. Alfil e2 de Dean Liren, f5 de Carlsen, e4 del chino, f por e4, caballo por e4, rey b8, torre c1, dama c7, a3, dama f4 y caballo fd2. Tras este movimiento digamos que las blancas pierden la iniciativa que tenían. Era mejor la jugada alfil d3 defendiendo allí el caballo de d4 y por ejemplo tras torre g8 simplemente caballo e1 y la blanca siguen estando bien. Pero tras caballo fd2, Magnus aprovecha y juega c5 para intentar obtener la iniciativa. Dean Liren aquí juega g3 porque fíjense que ese peón está envenenado. Por ejemplo, si d por c5, caballo por c5, caballo por c5, vendría torre por d2 y en esta posición las negras sí que están ganadas. Pero tras g3, dama f5 de Carlsen, d por c5, caballo por c5 y alfil f3. Fíjense que nuevamente la jugada caballo por c5 no funciona porque tras alfil por c5 la dama blanca está clavada y luego de los cambios, dama por f5, e por f5, torre por c5. Las negras tienen la jugada torre por d2 y en este final las negras están algo mejor porque se está amenazando el alfil y también el peón de f2. Ahora tras alfil f3 de Dean Liren, Magnus juega torre c8, ahora sí defiende el caballo, caballo por c5, torre por c5, dama por f5, torre por c1, rey por c1 y e por f5. Por supuesto, todos estos cambios le convienen al campeón del mundo porque con unas tablas ya pasaba directo a la final. Además, se está quedando con la pareja de alfiles en una posición abierta por lo que prácticamente la siguiente jugada de Dean Liren es obligada. Juega alfil por b7 eliminando esa pareja de alfiles, rey por b7 y caballo f3. Si bien este final debería ser de igualdad, es preferible el alfil porque la posición está muy abierta y este puede quizá dominar un poco más al caballo. Pero la mejor jugada de la blanca era caballo b3 evitando la entrada del alfil a la casilla c5 desde donde va a ser muy poderoso. Por eso luego de caballo f3, Magnus Carlsen juega alfil c5 y fíjense que ya amenaza el peón del f2 que no puede ser defendido. Caballo h4, Dean Liren también quiere atacar. f4 de Carlsen, g4 del chino, alfil por f2 y caballo f5. Aquí Dean Liren logra más o menos defenderse en la posición. Y Magnus juega f3, jugada que no era la mejor en este momento. Según las máquinas, lo correcto era rey c6. Recuerden, en los finales es muy importante llevar el rey hacia el centro. Por ejemplo, si caballo por h6 vendría rey d5 y el rey ya está entrando a f3 y mucho peligro de ese peón de f4. En cambio, traje f3 directamente, rey d2 de Dean Liren que aprovecha para traer su rey a la defensa. Rey c6, caballo por h6, rey d5 y g5. Aquí nuevamente el gran maestro chino se vuelve a equivocar y es que era mejor simplemente caballo f7, aunque tras alfil d4, b3 por ejemplo y alfil b2, seguimos diciendo que la posición negra es preferible debido a que el alfil es un poco más fuerte que el caballo, aunque en teoría esto debería ser tabla. Pero tras g5, Magnus Carlsen por supuesto juega rey e4, trae su rey hacia la acción. Y ahora Dean Liren en el apuro de tiempo comete un error imperdonable y es que juega g6, jugada completamente perdedora. Aquí lo correcto era jugar caballo g4 y todavía las blancas aguantan, aunque tras alfil d4 el alfil sigue siendo más poderoso. Pero tras la jugada g6, por supuesto Carlsen juega alfil e3 jaque y el chino abandona inmediatamente porque está completamente perdido. Está cayendo el caballo y no solamente eso, sino que el alfil tranquilamente defiende el avance de peón g. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Por cierto, Magnus consigue su venganza o su desquite contra Dean Liren, que como les dije ya lo había derrotado en la fase previa. Así que ya Magnus está en la final y les comento que nuevamente se va a enfrentar al gran maestro polaco Jan Krzysztof Duda, quien logró derrotar al vietnamita Le Kuan Liem, que venía jugando extremadamente bien. Si les gustó esta partida, por supuesto, como siempre me pueden apoyar dándole like al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las partidas que vienen, por ejemplo, mañana de la final. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.